En el sudoeste de Bolivia, en el departamento de Potosí, está el Salar de Uyuni, el destino turístico más importante del país, que recibía visitantes de todo el mundo y hoy solo guarda postales de esos viajes maravillosos en las redes sociales. El Hotel Cristal Zamaña, único en el mundo construido de sal casi en su totalidad, que recibía unas 50.000 personas al año, quedó paralizado por la pandemia. Sin embargo, busca algunas alternativas para reactivarse, como cuenta su administrador Horacio Colbe. Ya se puede comentar como en el hotel ya quitar el tema del buffet, que ya sea un servicio individual o ya sea en la habitación o ya aislado en una mesa. También las agencias de turismo se han visto afectadas sin poder generar recursos con actividades locales o de promoción internacional. Muchas de ellas cerraron sus puertas. De acuerdo a datos de la Dirección de Planificación y Economía de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, más de 143 millones de dólares aproximadamente se mueven con el turismo nacional y extranjero en un año. Lo que tienen que enfocarse las empresas ahora mismo es en establecer un protocolo de seguridad, haciendo énfasis en que sus servicios y productos van a ser seguros, ofrecen seguros de salud, protección sanitaria, que sean más confiables. La Cámara Hotelera de Bolivia estimó que las pérdidas en el sector llegarían a unos 400 millones de dólares que impactaría directa e indirectamente en los empleos. Con más de 15 mil casos de COVID-19 confirmados en un momento alto de la pandemia, el turismo enfrenta su mayor desafío para volver a reactivarse. Fabiola Chan, Vivos de América, Bolivia.